Que onda amigos, les traigo una nueva noticia dentro de mi pequeña ganka O mi pequeño criadero de conejos Hoy, bueno, les había grabado un video donde la coneja se andaba quitando pelo Por ahí lo voy a dejar un corto Pero pues ya parió Está ahí adentro su conejillo Ahí están adentro su conejillo Recuerden, no los agarren con lo malo Yo los agarro para enseñarles a los mamá, pero no No tocarlos a la culpa y mamá Es el cáncer, no los voy a molestar, no los voy a tocar sin comer Ahí están Bueno Para mostrarles Que ya Se parió la conejita Ahí adentro de ese Yo vi un botellón de agua, jarrafón de agua Y este, pues, es bien importante Y este, pues, es bien importante Por eso no, los tapos de agua ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues, si, con la novedad Y en el que hoy 23 de 23 de 23 de febrero Nacieron estos conejitos Esta conejita Esta conejita Esta conejita novedad Se compara bien Pero, pues, estoy contento Con los que han tenido Y, pues, espero y les guste Y espero y Vean hasta el final del video A Ahí les mando un saludo A En vida de conejos y más En vida de conejos y más A También Tom Animals Y Ustedes también Les mando un saludo A todos los que ven Los videos Y espero y Llegar a más suscriptores Para que sea un poquito Más interactivo este canal Y poder Llevarles Más temas De los que ustedes Comenten Por ejemplo Pues eso sería todo Para no alargar el video Y Saludos A todos Bye Que onda amigos Este Les traigo una nueva Noticia Dentro de Dentro de